Los sujetos fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, tras de que fueran denunciados momentos antes de asaltar a una pareja en la colonia Díaz Ordaz. La detención de quienes dijeron llevar por nombres Tobías Huerta Rodríguez, Ricardo Valle Ríos y Jesús Gandhi y Sior de Márquez de 32, 30 y 22 años de edad respectivamente, ocurrió cerca de la medianoche de este jueves en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, en posesión de una pistola calibre .357 Magnum. A uno de los hoy detenidos también se le encontró dentro de una mochila una ametralladora calibre 9mm totalmente abastecida con 14 cartuchos útiles. Por si esto fuera poco, también se les encontró entre sus pertenencias varios envoltorios con la droga conocida como piedra base, heroína y cristal. Los tres sujetos fueron puestos ya a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación por los delitos de portación de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército Mexicano y la Armada de México, posesión de cristal y heroína con fines de distribución, robo a mano armada y delincuencia organizada, además de lo que les resulte. Colegio de Hugo Ángel Milamonte reporta para el momento, Miguel Ángel Luna. Colegio de Hugo Ángel Milamonte.